Donald Trump dejará el poder si el colegio electoral apoya a Biden. Trump critica a Detroit y el condado de Wayne, mientras critica los resultados de las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que renunciaría al poder si el colegio electoral afirma la victoria del demócrata Joe Biden, pero señaló que es posible que nunca reconozca formalmente la derrota y que se salte la toma de posesión del demócrata. Donald Trump respondió preguntas de los periodistas el jueves por primera vez después de su derrota electoral. Hablando en la Casa Blanca después de una teleconferencia de acción de gracias con miembros del ejército. Reiteró durante unos 25 minutos una serie de acusaciones que su equipo legal han hecho hasta ahora, pero proporcionó poco o ninguna evidencia de que por lo tanto no ha presentado en comparecencia ante el tribunal. Mientras dice rotundamente que Biden no podría haber recibido 80.000 votos de la gente americana, el intercambio desafiante y ocasionalmente conspirativo en la sala diplomática de la Casa Blanca incluyó un breve reconocimiento de la realidad que enfrenta. Cuando se le preguntó a Donald Trump si abandonaría físicamente el edificio si el colegio electoral afirma la victoria de Biden, respondió, ciertamente lo haré y usted lo sabe. Sin embargo, volvió rápidamente a descargar una serie de ataques y a criticar las elecciones. Donald Trump dijo que pronto organizaría un mitin en Georgia donde los votantes regresarán a las urnas a principios de enero para un par de elecciones de segunda vuelta al Senado que determinará el control de la Cámara. Donald Trump incluyó al condado de Wayne y Detroit cuando criticó los resultados de las elecciones presidenciales. Luego vas a Michigan y miras lo que sucedió en el condado de Wayne y Detroit. Revisé una lista, gané casi todos los condados, ¿lo ves? Casi todos, en un 78%, 72% y 68%. Revisando la lista. Luego llegas a Wayne y algo sucedió, números tremendos. Vista a los encuestadores, se negaron a firmar su documento, porque ellos dijo que no podíamos firmar un documento fraudulento. Pasaron cosas terribles, eso es en el condado de Wayne, Detroit. Pero mira los votos que se acaban de tabular y se dejaron hoy. Mira todos los condados, yo gané casi todos ellos, excepto en Detroit, que era tan atroz, era falso. Cosa dura. Donald Trump fue presionado sobre si alguna vez reconocería la derrota y dijo que sería algo muy difícil de admitir, incluso si el colegio electoral confirma la victoria de Biden. Si lo hacen, han cometido un error, dijo. Esta elección fue un fraude. No hay evidencia de un fraude generalizado en las elecciones estadounidenses y numerosos estados han certificado los resultados. Las objeciones de Donald Trump están dirigidas tanto a los demócratas como a los funcionarios republicanos. Los electores del colegio electoral de cada estado deben votar el 14 de diciembre. El presidente del Senado debe recibir los certificados que registran los resultados de los votos electorales en cada estado a más tardar el 23 de diciembre. Biden está certificado como ganador o líder en estados con un total de 306 votos electorales, muy por encima del umbral de la victoria del 270. Donald Trump reconoció que se estaba quedando sin tiempo para presentar pruebas del fraude masivo que estaba gozando, una señal de que es posible que las pruebas nunca lleguen. El mundo entero está mirando y el mundo entero se ríe de nuestro proceso electoral, dijo. 80 millones. Donald Trump volvió en repetidas ocasiones al total de votos sin precedentes de Biden, insistiendo en que el demócrata no podría haberlo hecho tan bien en comparación con los candidatos demócratas anteriores. Aunque el crecimiento de la población históricamente impulsa el crecimiento en el número de votantes, el ciclo electoral cargado del 2020 resultó en una alta participación en cada paso. Este no es un candidato que pueda obtener 80 millones de votos, dijo sobre Biden. La única forma en que obtuvo 80 millones de votos es mediante un fraude masivo. Donald Trump se negó a decir si asistiría a la toma de posesiones de Biden, como es costumbre en un presidente saliente. Seré honesto, conozco la respuesta, pero no quiero decirlo todavía, dijo. También dijo que no está bien que Biden haya comenzado a elegir su gabinete. Recorrió una serie de estados mientras disputaba su resultado, incluido algunos que ya habían certificado la victoria de Biden como Pensilvania. No hay forma de que perdiera Pensilvania, dijo Donald Trump. Afirmó que también ganó Wisconsin, que ganó Biden, pero donde se está realizando un recuento parcial solicitado y pagado por la campaña de Trump. Actuaciones de Kittsburg Donald Trump hizo una referencia de pasada a los legisladores estatales, ensinando que aún podría instar a los legisladores estatales a rechazar los resultados por completo y nombrar a sus propios electores para darle la vuelta al estado. Estamos en los tribunales y también estamos frente a la legislatura, dijo una de las abogadas de Donald Trump. Yena Ellis, dijo el miércoles en Pensilvania, que la legislatura estatal debería considerar intervenir. En Pensilvania, la Casa Estatal Republicana está empezando a ver lo que está pasando allí, dijo Donald Trump. Un día antes, convocó a una audiencia de facto en Kittsburg, repitiendo sus infundadas acusaciones de fraude y repitiendo que se anulen las elecciones. En un momento dado, Donald Trump dijo a los periodistas el jueves, no dejen que Joe Biden se atribuya el mérito de las vacunas. Otra señal de que está llegando a un acuerdo con su derrota. En otro, culpó a los medios de comunicación y a las principales empresas tecnológicas por su pérdida. Si los medios fueran honestos y la gran tecnología fuera justa, esto ni siquiera sería un concurso y habría ganado por una cantidad tremenda. Una cantidad tremenda, dijo y agregó apresuradamente. Y gané por una cantidad tremenda, pero aún no se ha informado. Donald Trump también se negó a decir si volvería a buscar la presidencia en el 2024. Como se ha rumorado ampliamente. No quiero hablar todavía del 2024, respondió. Día de golf Donald Trump comenzó su día de acción de gracias jugando golf y regresó a la Casa Blanca 18 minutos antes de su teleconferencia programada con miembros del ejército. La Casa Blanca retrasó la llamada hasta las 5 pm, momento en que era la 1 am para algunos de los participantes que se unían desde Kuwait. Durante el evento Donald Trump habló brevemente con miembros de cada una de las 6 ramas del ejército, incluida la Fuerza Espacial, haciendo comentarios sobre su propio legado. Habló con los periodistas en la sala inmediatamente después de que concluyó el evento. Donald Trump debía cenar con su familia inmediata en la Casa Blanca el jueves, aunque la administración no dijo cuántas personas asistirían. Los funcionarios de salud instaron a los estadounidenses a limitar el tamaño de sus reuniones en un intento por frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. Joe Biden dijo que cenaría con otras tres personas. Se le preguntó a Donald Trump cuáles eran sus planes para el último día de acción de gracias en la Casa Blanca. ¿Es este el último o es el primero de un segundo periodo? Respondió. Veremos qué pasa. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!